Matthew Perry fue el reconocido actor de la serie Friends murió inesperadamente el 28 de octubre del año pasado. La noticia dejó conmocionados tanto a sus colegas como a sus fans. Los primeros informes que salieron con respecto al fallecimiento del famoso fueron que se le encontró sin vida en su casa tras hogarse en el jacuzzi debido a una... Más recientemente, en declaraciones hechas por autoridades encargadas del caso, se reveló que el asistente personal de Perry, dos médicos y otras dos personas fueron acusados de proporcionar la ketamina que causó la m*** el estadounidense. Palabras de Martín Estrada, el fiscal federal encargado del caso, sabían que lo que estaban haciendo ponía en gran peligro al señor Perry, pero lo hicieron de todos modos. Era de conocimiento público que el actor había luchado antes con el consumo de sustancias y logró salir de ellas hacía tiempo.